Liberando el poder de la atracción, trucos psicológicos que puedes utilizar hoy. En el juego del amor y la atracción, a menudo son los detalles sutiles los que marcan la gran diferencia. Aquí tienes nuestra guía de consejos psicológicos sobre cómo atraer a alguien que te gusta. ¿Alguna vez has notado que le agradas más a la gente cuando piensas en tus acciones? Este es un truco inconsciente que construye una buena relación y hace que la otra persona se sienta cómoda contigo. Sonríe sinceramente cuando la conozcas. No sólo una sonrisa real. Te hace más atractivo pero también deja una primera impresión más positiva. Recuerde que una sonrisa es contagiosa y puede mejorar significativamente el estado de ánimo de una persona. Haz que se sientan especiales dándoles cumplidos únicos. No aceptes los típicos cumplidos. Pruebe algo personal y reflexivo porque a todos les encanta un cumplido poco convencional que los haga destacar. No estés demasiado disponible. Es parte de la naturaleza humana apreciar las cosas raras. Así que asegúrate de darles algo de espacio. No se trata de jugar, se trata de mantener un sano sentido de independencia. Piensa en los pequeños detalles. Recordar las pequeñas cosas que compartieron contigo envía un mensaje claro. Escuchas, te preocupas y te interesas. Esto puede aumentar significativamente su atractivo. El lenguaje corporal es increíblemente poderoso. Mantenga el contacto visual durante las conversaciones, inclínese hacia adelante al hablar. Y toque suavemente su brazo u hombro. Estos signos pueden aumentar los sentimientos de intimidad. Usa el humor. Hacer reír a alguien es una excelente manera de atraerlo porque libera hormonas que lo hacen sentir bien. Además, también demuestra tu inteligencia, cualidad que muchos encuentran atractiva. Muestra tu vulnerabilidad. Nadie es perfecto y puede resultar agotador pretender serlo. Dejar que alguien vea tus imperfecciones genera confianza y crea una conexión más profunda. Ser apasionado por algo. La pasión te hace interesante. Y mostrar entusiasmo por algo puede hacerte más atractivo. Demuestra que tienes una vida fuera de la relación. Finalmente, sea auténtico. Nada es más atractivo que la autenticidad. De lo contrario, la otra persona probablemente notará tu falta de sinceridad. Recuerda que estos trucos psicológicos no son tácticas de manipulación, sino estrategias para mejorar las relaciones con el mundo real. Úsalo sabiamente y podrás atraer a la persona que deseas. Gracias por ver. Dale me gusta y suscríbete para más contenido como este.